Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y en esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de Walgreens. Y quiero agradecerles, ya que hubieron varias personas que me dejaron saber que lo que son los productos de Navidad y los juguetes, al parecer, no van a llegar hasta el 90%. Yo en lo particular me estaba esperando, pero ya que no existe esa posibilidad, hay que aprovechar al 80%. En esta tienda que vine hay varias decoraciones y en el área de juguetes les muestro bastantes juguetes. Al parecer, las personas realmente se estaban esperando a que llegara al 90%, pero como les dije, ya no existe esa posibilidad. Así que yo me voy a estar llevando algunos aquí de estos juguetitos. No pienso llevarme muchas cosas, ya les estaré mostrando lo que pienso adquirir en estas liquidaciones del 80% aquí en Walgreens. Miren, aquí tenemos ahí de Mickey Mouse, de Winnie the Pooh, para los más chiquitos de la casa. Aquí tenemos, miren qué ternurita. Para quienes tienen princesas en sus hogares, miren qué hermosura. Estas pizarritas están a precio regular 6.99, ya con el 80% quedan a un dólar con 39 centavos. Estos productos, si usted tiene puntos o tiene Rage Your World, los puede utilizar para pagar. Les muestro los productos que voy a estar adquiriendo. Aquí me encontré estos dos cascanueces chiquititos, miren. Estos tenían precio regular de 7.99, ya con el 80% quedan a un dólar con 59. Nada más me estaré llevando estos dos, que son los únicos que encontré en esta tienda. Y me estaré llevando algunas decoraciones para el arbolito de Navidad. Estos, el precio regular es de 2 dólares con 99, así que ahorita con el 80% están quedando a 59 centavos. Yo me voy a estar llevando varios de estos. El total son 6 en decoraciones. También me estaré llevando este rollo de paquete de 3 unidades de papel para envolver regalos. Están a 5.99, ya con el 80% quedan a un dólar con 19. Me estaré llevando este otro paquete de papel. Este está a 4.99, ya con el 80% queda a 99 centavos. En los juguetes, los que me voy a estar llevando es esta pizarrita de Mickey Mouse. Estas están a 6.99, son como para colorear. Ya con el 80% está quedando a un dólar con 39 centavos. También me llevaré esta pista que viene con los carritos para mi pequeña bendición. Está a 9.99, ya con el 80% queda a un dólar con 99 centavos. Aquí lo que yo pienso hacer es que tengo dos Raised Reward, uno de 4 y uno de 6 dólares. Son los que voy a estar utilizando aquí para pagar esta compra, para pagar menos dinero de mi bolsa. Más o menos en todos estos productos son alrededor de 12 dólares con 28 centavos. Luego de rolar esos dos Raised Reward, espero pagar 2 dólares con 28 malos impuestos. Entonces en este momento voy a ir a pagar y ya luego les muestro el recibo, si realmente estos productos están al 80% o no. Muy bien, ya pagué. Ahora aquí les muestro el recibo. Todos los productos salieron con el descuento del 80%. Aquí tenemos el papel que costaba 4.99 a 99 centavos. Tenemos el juguete de 9.99 a 1.99 ya con el 80%. Los cascanueces aquí están 7.99 precio regular ya con el descuento a un dólar con 59. Aquí están las decoraciones navideñas que ya con el descuento quedan a 59 centavos. Aquí están dos, aquí están estas otras dos. En total fueron 6 productos en decoraciones navideñas que yo adquirí, que aquí están. El que tenemos aquí abajo, este el precio regular 5.99 es el papel. Y el que sigue más abajo es el producto de Mickey Mouse que salió a un dólar con 39. Aquí están los dos Raised Reward que yo rolé. Mi subtotal eran 2.28 ya con los impuestos 3 dólares con 2 centavos. Aquí estas compras, si ustedes no tienen Raised Reward, pero tienen puntos, pueden utilizarlos para poder adquirir estos productos. Y muy bien, esta ha sido mi pequeña compra aquí en Wildlands que corresponde al 80% en los productos navideños y en los juguetes. Espero y ustedes también puedan aprovechar estas liquidaciones. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Nos estamos sintonizando en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!